Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal, ya me conoces, soy tu amigo Pinceladas, que la estés pasando muy bien. Gente, ayer publiqué, voy a accionar esto, ayer publiqué un vídeo regalando 5 armas tóxicas, te voy a dejar dos enlaces en el comentario fijado porque todavía tienes chance hasta hoy de participar, hoy se acaba, hoy selecciono los ganadores. Uno es el canal de Saori y el otro vídeo es acá, el canal de Pinceladas, por si no te llegó la notificación. Gente, de fondo vamos a ver qué suerte tuve abriendo los benditos cofres del evento. Fíjense que yo hago esto más que todo para que ustedes vean, de verdad que ustedes vean, si vale la pena comprar quizás alguna oferta, porque yo les diga que hay un cofre que está dando muy buenos premios. Lamentándolo mucho, yo sé que mucha gente pues no puede comprar ofertas, ¿sí? Estoy aquí metiéndome en el teléfono un momento para mostrar algo. Y bueno, el cofre de 150, mira, el cofre de 150 a mí particularmente me encantó, que es el que estamos viendo de fondo, porque tienes oportunidad, tienes el chance de ganar armas tóxicas. La arma tóxica tiene un alcance de 300 metros y hace un daño fenomenal. Yo se la colocaría, ya sea, pues a un Fenrir le puedo colocar la pesada que la bane, la Bane. Y las ligeras se la puedo colocar quizás a un Revenant, quizás también se la puedo colocar pues como yo lo uso en un Hellburner, en un ADC. Entonces ese aspecto está bastante, bastante chévere. No les voy a decir que estuvo mal. Me gustó este cofre de 150, me gustó bastante. Gente, déjame en los comentarios, ojo, déjame en los comentarios. ¿Cuál ha sido el mejor premio que te has ganado en este evento? ¿Cuál ha sido el peor que sale constantemente? Ejemplo, para mí el mejor fue Nuclear Amplifier, en el cofre de 100 me gané 1. En este fueron las armas tóxicas y lo peor fue que me salió como varias veces, ahí ustedes van a ver varias veces, me salió la skin de esta, esta skin de Revenant, bastante castrosa, salió muchas veces. Bueno, ajá, de verdad que estos eventos sirven, gente, sirven para acumular al menos componentes de estas armas tóxicas. Quizás no ganes lo suficiente, quizás te ganes una completa, ¿sí? Ojo, les voy a dar un tip para todo el mundo, para todos los que son nuevos, les voy a dar un tip. Yo soy de los que no cambio mucho mi hangar. Les hablo de mi cuenta. A veces ustedes me ven jugando con muchas cosas porque yo hago videos y pues trato de hacer videos de distintos robots. Pero yo en mi hangar normalmente tengo, ahorita ejemplo, tengo un Hellburner, un Hades y un Fenrir. Siempre tengo tres robots viejos que ya los maxié porque bueno, los tengo desde hace muchísimo tiempo. Segundo, ya sé cómo funcionan y me funcionan muy bien en todos los mapas. Y tercero, de verdad que estar constantemente cambiando robots implica demasiado recursos. Por allí veo gente que tiene un Fafnir, ¿sí? Un Orochi, tiene un Revenant, tiene otro Revenant o tiene un Shell y todo lo tiene a nivel 9 y 10. Eso es como no tener nada si estás en Liga Campeón. Yo les daría el consejo, traten de tener tres robots. Ya lo he dicho muchas veces, pero es que me siguen preguntando. Dicen mi hangar que no soy competitivo, no sé qué. Y me muestran los captures y es por eso. Tienen 3 y 4 robots nuevos. Y no tan solo los robots nuevos, sino que tienen también 8, 10 armas nuevas. De verdad que es muy, pero muy complicado subir de nivel tantos ítems a la vez. Yo les doy la razón, es casi que imposible, pero si tú aplicas lo que te estoy diciendo, vas a tener más chance. Escoge 3 robots y enfócate en subirlos de nivel. Y luego haces lo que yo hago. Ahorita que hice, Hellburner le cambié las armas, le puse tóxicas. Al Hades le coloqué también una tóxica. Entonces, ya tengo una meta nueva. Así es que yo voy haciendo. Y los otros robots, pues ya saben que me dan armas del patrocinio. Pero si no, yo hago eso en mi mente. Ese es mi plan y mi estrategia. Ok gente, vamos a ver los cofres de... Ok, aquí vamos a ver los cofres de 200. Lamentándonos mucho, para ser sinceros, ya que les dije que el cofre de 150 está muy bueno. Tengo que decirles que este no está tan bueno. No salen pul armas de titán. Sale más que todo estos componentes de la Monarch y de la otra que se llama Mantis. Yo les digo, esto está bien. Hace unos meses atrás, hubo un evento que dieron demasiados drones. Y mucha gente de la comunidad decía, Ay, me gané otra vez un drone, que ese drone no sirve, que no sé qué. Estábamos como con las naves espaciales. Nadie las quería. Luego salieron y todo el mundo las estaba usando. Yo les doy el consejo, gente. Si tienen chance de ganar componentes para maximizar las naves espaciales, háganlo. Háganlo que les va a servir muchísimo si ustedes son free to player. De verdad que la nave espacial, la Monarch, ejemplo. O Monarch, no sé cómo se dirá bien. Le puedes colocar un láser, un cañón láser. Y un sistema de escudo Aegis a la nave espacial esa. Dos torretas que también están regalando aquí unas muy buenas. Y vas a tener escudo Aegis y vas a hacer un poquito de daño. Yo les diría que traten de subir de nivel esa arma que se llama Monarch. Y es la que yo veo mejor. Y el otro consejo que les doy, traten de ganarse, si pueden, el titán ese muro Mets. Si ustedes están en Liga Diamante, traten de subirlo. Ojo, si ya tienes un titán a nivel 50, 60, 70, no lo cambies, no lo cambies. Si tienes un Minos muy bueno, si tienes un No es muy bueno. Pero, si tienes un titán, ejemplo, yo tengo un titán nivel 6 en la cuenta Diamante. Y me gano un Muro Mets, pues sí, me quedaría muy bien subir ese Muro Mets. ¿Sí? El consejo que les doy, traten también de enfocarse en no subir de nivel. Estas armas, estas armas, esta precisa arma. No funcionan, gente. Es decir, a mí sí me funciona, porque yo tengo acceso, Caníbal Reactor Maximizado. Tengo el Antimater Reactor Maximizado, ¿sí? Y bueno, eso hace que esas armas peguen mucho más. Pero actualmente lanzas esos misiles, escudo a ejes, tienen, los drones tienen el escudo impenetrable, se activa de una vez. Y si las lanzas, como las deberías de lanzar una a una, para que hagan bastante daño, pasa eso. Si lo lanzas una vez, pues peor, porque se activa ese escudo. Si es un Orochi, nunca le das. Si es un Strider, nunca le das. Bueno, en sí, esas armas no sirven mucho si es Free-to-Player. Las que son tipo Vortex. Yo se los digo, porque he estado jugando con la cuenta de Saori Gaming. Sí, por allí he estado jugando, probando algunas cosas que le dan a ella. Y de verdad les digo que estas armas no son para un Free-to-Player, que no tiene todo maxiado. Si yo las uso, pues ustedes saben que tengo la cuenta de YouTuber y mi cuenta que está maxiada. Y allí sí hago daño, ¿sí? Ahora, esa nave que se llama Mantis no sirve de mucha gente. Porque la sanación es muy pequeña, ¿sí? La nave Mantis le puedes colocar escudo Aegis. Y un sistema es de sanación o de reparación. Pero no funciona muy bien esa reparación en los Titanes. Y te recomiendo más bien es esta. La Monarch o la Monarch es la que mejor funciona. Yo les voy a traer un video después, cuando tenga chance. Porque de verdad que pues hay que adaptarse a las naves espaciales. Porque ya es lo que hay. Bueno gente, no se los olvide participar en el concurso. Se acaba hoy mismo. Ojo, se acaba hoy mismo. Tienes poco tiempo para participar. Y nos vemos en un próximo episodio. Se les queda bastante gente. Bye bye. Fíjense ahí. Se acabó. Bye bye.